Es el lamento de doña Aida Ortés, de 69 años. Luego de que un incendio consumiera gran parte de su vivienda, esta mujer lamenta haber perdido casi todas sus pertenencias. El siniestro se produjo en horas de la tarde en la urbanización Santa Emilia de San Miguel, cuando ella se encontraba fuera de casa aplicándose la dosis contra el COVID-19. Se ha quemado prácticamente lo que es la sala, el cuarto y todos los enseres que en ella había. Se evitó que se propagara el área de cocina, donde tiene muchos electrodomésticos. La señora Aida Ortés, de 69 años de edad, cabe mencionar que ella acaba de salir hacia un centro asistencial a aplicarse lo que es la vacuna del COVID y al regreso encuentra los daños en su vivienda. Ella está presentando una crisis nerviosa que podemos creer que es obvio, lógico. Según el gobernador departamental, el incendio fue controlado gracias al trabajo articulado de elementos del Cuerpo de Bomberos. Asimismo detalló que ya han gestionado una colaboración para la reconstrucción de la vivienda afectada. Ahorita estamos trabajando en eso, ya se habló con el ministro Juan Carlos Videgaín, donde él ya nos autorizó el tema de poderles apoyar. Solo vamos a hacer el levantamiento de daños que tiene y en base a eso nosotros le vamos a ayudar con la gestión. Solo son daños materiales. Estaban pensando en que un animalito se había perdido porque había una lora, ella convivía con una lora y se fue a buscar, ella no se encontró, se pensó que se había ido, pero ahorita hace cinco minutos apareció de la nada, pues ahí está que la señora por lo menos está contenta porque su mascota no falleció en el intento. Según el informe de bomberos, el incendio se logró controlar en cuestión de media hora. Vecinos reportaron el suceso luego de percatarse. Del percance se registraron solo daños materiales, ya que afortunadamente la mascota de Doña Aida salió ilesa de las llamas. El incendio prácticamente lo confinamos en la misma vivienda, no se propagó hacia ninguna vivienda aledaña, la gente estuvo muy alarmada por el humo que se generaba, pero el incendio fue controlado a tiempo. ¿Tardaron cuánto tiempo en controlarlo? Aproximadamente en unos 30 minutos. ¿Cuándo vinieron ustedes en qué magnitud estaba el incendio? El incendio estaba totalmente propagado prácticamente en toda la vivienda. Tuvimos que abrir un portón, hicimos entradas forzadas para poder ingresar al lugar y hacer el trabajo efectivo. Según informaron, el incendio se produjo a raíz de un cortocircuito. Con imágenes de Marcos Rivera, informó para Noticias TRV. Vanessa Reyes.